Charlas con IOMA. Porque las palabras cuentan. Hacemos prevención. Ante la suba de casos positivos de COVID-19 registrada en los últimos días, es fundamental tener las dosis de vacunas actualizadas para evitar complicaciones en caso de contraer la enfermedad. Conversamos con Lorena Salamendi, responsable del área de epidemiología de IOMA, quien nos comentó que, además de tener el esquema completo de vacunación, en algunos casos se recomienda el uso del barbijo. En el IOMA, si bien sigue la misma tendencia a nivel provincial, no se observa un aumento de internaciones ni de fallecidos, al igual que no se observa una saturación de las consultas por COVID-19. De todas maneras, en caso de presentar síntomas respiratorios, usar barbijos en espacios cerrados, al igual que si estamos en contactos con personas con factores de riesgo o inmunocomprometidos. Para chequear si tenés las dosis necesarias, es importante que sepas que, luego de las dos vacunas iniciales, se deben aplicar los refuerzos. Lorena Salamendi nos explicó cuáles son los indicados, según el rango etario. Es importante reforzar el esquema de vacunación si ya pasaron cuatro meses desde la última aplicación. Es necesario reforzar con el primer refuerzo en personas entre 3 y 17 años. El segundo refuerzo en personas entre 18 y 49 años sin condiciones de riesgo. Y el tercer refuerzo en mayores de 50 años con factores de riesgo en personas a partir de los 12 años inmunocomprometidos, en personal de salud, en personas que residen o trabajan en instituciones cerradas o en internaciones prolongadas. Y en personas que a partir de los 18 años tengan ciertas comorbilidades que hacen necesario tener un tercer refuerzo para la inmunidad ante COVID. Guioma en tus viajes. Tu obra social te acompaña en toda la Argentina. Si estás por salir de la provincia de Buenos Aires, recordá descargar tu carta de afiliado en tránsito para vos y tu grupo familiar. Podés descargarla en la página de Guioma y llevarla en tu celular. Para más info, ingresá a nuestra web www.ioma.gba.gov.ar. Desde el Ministerio de Salud destacaron que en la provincia de Buenos Aires se encuentran disponibles todas las dosis y se pueden acercar sin turno previo a los centros de vacunación COVID-19. Consultá el centro de salud más cercano a tu casa en nuestro sitio web www.ioma.gba.gov.ar. Es importante recordar que ante la presencia de síntomas solo deben hisoparse las personas internadas o con dificultades respiratorias. ¿Te gustó este podcast? Toda la semana subimos un nuevo capítulo de charlas con Ioma. Escúchalo en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast. También podés encontrarnos en www.ioma.gba.gov.ar, donde te enterás además de todas las novedades de tu obra social. Charlas con Ioma. Porque las palabras cuentan. Hacemos prevención. 6x6. Programa de reconstrucción y transformación provincial.